Los estudios de factibilidad para la construcción de la tercera etapa del corredor turístico de la costa litoral permitirá iniciar la obra el próximo año. Será hasta cuando se conozcan los detalles si habrá o no cuatro carriles de pavimento hidráulico y se dispondrá de otras características. Lo importante es que, por más de nueve meses, el Gobierno de Honduras presentó la solicitud al Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, para extender la obra de unos 308 kilómetros en tres etapas. La primera, de la barca al progreso. La segunda, desde este municipio hasta Tela. Y luego, de Tela a la Ceiba en su tercera etapa. En primer lugar, bueno, es una zona turística, Ceiba, ¿verdad? En otras palabras, es una necesidad emergente, porque teniendo esa buena carretera, es decir, los negocios en Ceiba van a prosperar, pues, que los restaurantes, las playas, lugares de entretenimiento, etcétera, todo lo que se produce en Ceiba. Entonces, porque ahora vamos a tener que ofrecerle al turismo, porque, ¿qué pasa? Si usted le dice al turista, ah, mire, es un lugar muy lindo, tiene playas bellas y todo, pero la carretera, eso es problema. Pero ahora no, ahora vamos a poder ofrecerle en conjunto de que tiene de las mejores carreteras de Honduras y eso va a beneficiar. Entonces, eso va a beneficiar, digamos, el ingreso en Ceiba. Entonces, va a haber desarrollo económico en Ceiba. Bueno, otra cosa que voy a aprovechar aquí el anuncio es de que también estamos trabajando fuerte para el sistema de agua potable y alcantarillado de Ceiba. Yo creo que esa es otra buena noticia, que tal vez no tan inmediata como tenemos lo de las carreteras, pero está en proceso. Pero después de muchos años, es la primera vez que un gobierno se interesa en buscar el desarrollo para la zona litoral, incluso para la Ceiba, con la instalación de aguas negras y aguas potables para reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Ir a Ceiba, se les va a hacer una presentación. Espero que inviten ahí a los medios para que también haya una participación. Y vamos a hablar de la estructura financiera, o sea, cómo se va a financiar. Porque usted sabe, pues, que a mayor, es decir, entre más se amplía el proyecto, el costo también es mayor. Entonces, tenemos que ver tanto desde el punto de vista de la municipalidad como desde el punto de vista del banco cuánto va a ser lo que va a costar ese proyecto. Entonces, ahí se podría hablar de las aguas residuales, se podría hacer el planteamiento, ¿verdad?, si no estuviera, pero si está, pues, Dios quiera que ya lo tenga. Se disponen de 600.9 millones de dólares para la ampliación de los tres proyectos viales. Danitrojes en El Paraíso, otro en Francisco Morazán y el que nos interesa. La barca La Ceiba, lo que dará desde luego un fuerte impulso a la actividad turística y productiva de la región. Desde Tegucigalpa para Telenoticias. Daniel Canales en Cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!